¿Y tú, sabes cuál es el origen del feminismo? ¿Alguna vez ha experimentado algún conflicto en su matrimonio? ¿O su esposa le dice a usted constantemente, por favor gobierna, por favor lidera, por favor lleva las riendas, por favor haz lo que quieras, por favor dime lo que quieres? Estoy tan contenta por hacer lo que tú quieras todo el tiempo, bajo toda condición. Y si plantemos esta pregunta ahora desde el ángulo de la familia y de la iglesia, ¿por qué existe un deseo insaciable de la mujer por señorear sobre el hombre? ¿Este deseo viene de Dios, o viene de nuestra naturaleza pecaminosa? Escuchemos ahora la explicación del pastor John MacArthur, maestro bíblico, sobre las consecuencias del pecado en la mujer, un asunto además de sensible, también muy controversial. ¿Por qué es que esto es un asunto tan difícil para las mujeres? La Biblia no es ambigua, permítame mostrarle por qué, regresen a Génesis 3. Como resultado de la maldición, comenzando en el versículo 14, el Señor maldice a la serpiente. Después, en el versículo 15, Él se concentra en la mujer y Él habla de la enemistad entre Satanás y la mujer, entre su simiente y el Mesías, quien va a herir la cabeza de Satanás y Él solo va a poder herirlo en el calcañar. Y después llegamos al versículo 16. Aquí está la maldición para la mujer. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. ¿Alguna de ustedes, mujeres, han tenido dolor en el parto? Sí. Sí, eso se da por sentado. El hecho mismo de la maldición es prueba, se prueba cada vez que una mujer da luz. Pero es de otra parte de la maldición. Está en el versículo 16 también. Dice, y tu deseo será para tu marido y Él se enseñará de ti. Mi hermano, ¿puede parar un momento, por favor, y explicar qué significa este deseo? ¿Es acaso deseo sexual, o qué tipo de deseo es este? Parece como una afirmación extraña. Tu deseo será para tu marido y Él se enseñará de ti. Si tu deseo, en un sentido romántico, amoroso es hacia tu marido, eso parecía como una situación perfecta y Él no tendría que enseñararse sobre ti. Entonces, ¿qué significaría el enseñararse? Pero no está hablando de un deseo amoroso, un deseo romántico, un deseo sumiso. Está hablando de algo que es muy, muy diferente. Esa frase, tu deseo será para tu marido y Él se enseñará de ti. Es repetido en otro contexto, en Génesis 4, observa Génesis 4, observe el versículo 7. Si bien hicieres, Dios le dice a Caín, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y aquí está la misma frase. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de Él. Se refiere al deseo por el pecado, más bien del pecado, que viene en contra de Caín, que Él tiene que dominar, no es un deseo bienvenido, es el deseo por gobernar, por enseñorearse, es el deseo por guiarse, es el deseo por apoderarse, el deseo por dominar, ese es el pecado. Dios le está diciendo a Caín, el pecado va a tratar de apoderarse de tu vida, tú tienes que dominarlo. Así es como esa frase es usada. ¿Pero cómo es que podemos aplicar este análisis de la palabra deseo a las consecuencias dejadas por el pecado a las mujeres? Si toma usted esa interpretación de regreso al capítulo 3, versículo 16, lo que está diciendo es esto, escuchen con cuidado, el deseo de una mujer será por gobernar a su marido, pero él va a tener que gobernarla a ella. ¿Has visto que eso es verdad? No tienes que dar un testimonio personal. ¿Alguna vez ha experimentado algún conflicto usted? ¿Alguna vez ha experimentado algún conflicto en su matrimonio? ¿O su esposa le dice a usted constantemente, por favor gobierna, por favor lidera, por favor lleva las riendas, por favor haz lo que quieras, por favor dime lo que quieres. Estoy tan contenta por hacer lo que tú quieras todo el tiempo, bajo toda condición. No creo. El matrimonio es una batalla. En ese punto mismo, porque existe en el corazón de la mujer, como parte de su caída, naturaleza caída, así como habrá de manera inevitable dolor al dar a luz a los hijos, en el parto habrá un deseo por gobernar, por controlar y el marido tiene que, de manera amorosa, sujetar eso sin alejarla, sin alejar los afectos de su esposa. El afecto de su esposa, obviamente esto es, virtualmente es evidente en cualquier matrimonio. ¿Qué forma tan clara de ver ahora la realidad a través de la interpretación correcta de este versículo? Y más aún, cuando la realidad confirma lo revelado en la relación de pareja. Mi hermano, ¿y cómo explicar esta consecuencia del pecado en la mujer pero ahora en la iglesia? Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Por qué las mujeres quieren predicar? Porque están bajo maldición. Queda claro y se confirma una vez más, que la Biblia no se contradice. Y aquí sí podemos ver cristalino y como el agua, a lo que apuntaba Pablo cuando dijo en Primera de Timoteo 2.12. No permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre. ¿Por qué? Respuesta en Primera de Timoteo 2.13-14. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¡Qué claridad mis hermanos! El apóstol Pablo apuntaba a Génesis 3.16 cuando usó este argumento, ya que entendía que como consecuencia del pecado, el deseo de la mujer sería señorear sobre el hombre. ¿Y quieren tomar las riendas? Es simplemente algo que está en su naturaleza caída. Muchas gracias mi hermano por ayudarnos a entender el origen de por qué a la mujer de manera natural, le cuesta sujetarse a la autoridad masculina. Y para cerrar, dejemos en nuestras mentes el texto bíblico como la base de esta enseñanza, para evitar recordar lo dicho por el hombre, sino lo que revela Dios en Génesis 3.16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Frase clave, y tu deseo será para tu marido. Frase clave, y tu deseo será para tu marido de Génesis 3.16, pero visto a la luz de Génesis 4.7. Chau. Chau.